Nuestros secretos de hoy. Primicia política. El Partido Conservador va a rechazar la propuesta de Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez y no se lanzará a la oposición. Los argumentos que expondrá el conservatismo serán dos. Primero, no puede retirar su apoyo al proceso de paz. No solo porque ese partido ha sido soporte de la negociación con las FARC, sino porque ahora un conservador, Juan Camilo Restrepo, dirige los diálogos con el ELN. Segundo, la mayoría de los miembros del directorio conservador cree que no es responsable con el país quitarle el respaldo político al presidente Santos al final de su gobierno, cuando han disfrutado de él en sus siete primeros años. Si se sometiera hoy a votación, la salida o permanencia conservadora del gobierno ganaría la permanencia por 11 votos contra 5. El martes se reunirá la bancada de la Cámara y al día siguiente la del Senado para tomar la decisión final.